Este programa salva a millones de personas cada año. Las personas sobrevivieron muy bien durante miles de años sin la AA. Así como sobrevivieron miles de años sin la religión. Me agrada si no tengo razón para no quererte. Tú a mí no tengo razón para no quererte. ¿Se enteraron del bebé mágico que nació en Belén? ¡Gracias!